El desafío se aproxima, llegó la hora de luchar Y esta guerra no es mía, lo que necesito es orar Voy a atravesar el río, voy a obedecer al Señor Adorarlo en la prueba y hasta por el fuego pasaré Voy a desafiar gigantes, de esta lucha no huiré Voy a usar todas mis armas, de rodillas es que venceré De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar De rodillas yo soy más fuerte y el Jordán voy a atravesar De rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra El Señor me dio por herencia, de rodillas voy a vencer, vencer El desafío se aproxima, llegó la hora de luchar Y esta guerra no es mía, lo que necesito es orar Voy a atravesar el río, voy a obedecer al Señor Adorarlo en la prueba y hasta por el fuego pasaré Voy a desafiar gigantes, de esta lucha no huiré Voy a usar todas mis armas, de rodillas es que venceré De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar De rodillas yo soy más fuerte y el Jordán voy a atravesar De rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra Que el Señor me dio por herencia, de rodillas voy a vencer De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar De rodillas yo soy más fuerte y el Jordán voy a atravesar De rodillas yo soy más fuerte y el Jordán voy a atravesar Por la fe conquisté la tierra, el Señor me dio por herencia De rodillas voy a vencer, o vencer De rodillas voy a vencer, de rodillas voy a luchar De rodillas no soy más fuerte y el jordán voy a atravesar De rodillas gané la guerra, por la fe conquisté la tierra El Señor me dio por herencia, de rodillas voy a vencer, oh vencer Oh vencer, oh vencer, yo venceré Oh vencer, oh venceré Oh venceré, oh venceré Oh venceré